Boca, boca roja, boca de mis fantasías Cuando será boquita hermosa Que te choques con la mía Boca, boca de ángel Con sonrisa de pecado Como sin decir mi nombre He acudido a tu llamado Aunque sea en un murmullo Boquita quiero escucharte Decirte que son tan tuyos Los besos que puedo darte La dios de mi paraíso De mi destino prohibido Yo soy la sed que se hizo Para pagarme en tu nido Boca, boca roja, boca de mis fantasías Cuando será boquita hermosa Que te choques con la mía Boca, boca de ángel Con sonrisa de pecado Como sin decir mi nombre He acudido a tu llamado Aunque sea en un murmullo Aunque sea en un murmullo Boquita quiero escucharte Boca, boca de ángel Boca, boca de ángel Boca, boca de ángel Yo soy la sed que se hizo Para pagarme en tu nido Boca, boca de ángel 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 Boca, boca de ángel